Venga, vamos con el... El Team Estorbo en este. Team Gel. Issy Bishy. Este era siniestro, por explicaduras. A dormir. A dormir. Este también es genial. Está chula la bolsina. Me quedo con el bigotillo. No creo que lo luchar. Me quedo siniestro. No creo que lo luchar. No. No. Si no tiene esto, le puedo dar consigo rayos. Ay, pues el otro tipo. Me quedo siniestro. Ojo. Este acero es mi nuestro. A ver si se despierta. Golpe roca Venga, Farf, se despierta Farf, se despierta, ¿a qué? No me voy a anular nada, despierta, golpe roca, es fantasma, fantasma siniestro. No me voy a anular nada, no me voy a anular nada, no me voy a anular nada, despierta, no me voy a anular nada, despierta, 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 da Matcha, ¿a qué? No, TAS TOA ¿A la 지원ura? es el botón más y el menos o o no aguante un momento Hay cosas brillantes Polinesios, cuantas plumas ¡Eh! ¡Pues retame! Mira, la pauta de esta fea ¿Cuántos Pokémon tienes? ¿Sigues teniendo solo tres? Bueno, te veo dos, mate Veis, aumenta la precisión de sus movimientos, por eso no suele fallar Mira, perfecto Mira el golpe roca que te hago Puesto, ma Mira el golpe roca que te hago Uy, fallo mío Una evolución del pájaro Vamos a acelerizarme Doble golpe No, 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 no Y la segunda vulcina es esta Falcón camaleón No, 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 no No, no, no... Un re bebé. Para esto me haces bajar de la bici, para darte una paliza. Loma bella. Loma musculo. Ese Pokémon. Otra vez. La mala es que no puedo tirarle. Voy a intentar algo en Force. Me desplanta y no puedo dormir. A lo mejor con un golpe de furia solo no... Oh dios no. ¿En serio? Otra vez. Me quiero dormir todo el rato. Estaba afilada. Ojo, despierta. No. A Bartlett le gusta mucho dormir. No me cago en el dormir. Están usando mi táctica, marditos. Despierta, Bullpick. Ahí, ahí. Muy bien. Y hace poquito. Más que la he evitado. Que día rollo confuso. ¿Por qué? Lo quiere volver a la derecha con tu, ¿no? No. Creo... Polines... Me quita más el y no es muy eficaz... Venga, pégate a ti mismo. Oh, Dios. Voy a tirar la Pokeball. A ver si hay suerte. Un burro pirulero. No, no, no. No, no, no. Bueno. Eh, canta más. Dios, ahora sí que le ha hecho daño. Tendría que estar prohibido el canto este. Creo que está ahora apta para hacer gatoria. Venga, vamos. Venga. 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 He escapado. Sano. Es pericoloso esto. Aguanta Bullpick. Pero capturo. Dos. Tres. Y... Por el último. Ya está. Es bien que estoy capturado. Dos. Tres. Y... Ahora. Me ha gustado el... El de... El de Ghost. Pikachu. Pagazo de agilidad. Perfechas. Tres. Desperasto. Lpo. ¡Tres. Ah, es un perfecto. Toma, me choco con algo. Ostras. No, no recuerdo si es planta ese. A ver... No, no es planta. Únete a mi fila. Pero no los mejores del mundo. ¿Cómo estás? Maldito. ¿Y se despierta? Bueno, pues voy a meter un chico rayo ahora. Reflexo. Se aumenta todas las defensas. Pues le meto una picadura. Venga, para la pokeball. Se ha llegado. Uno más. Y que te pongo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Jo Jo. Bicho psíquico. Ya de la caja. Tengo los pokémonos un poco hecho polvos, eh. Tuvérculo. Haciendo la lucha, que era siniestro... Siniestro planta. Si sobrevive, se captura. Pero como no, no te va todo. Me está siguiendo el Pokémon. No quería Pokémon, Laura. Estaba jugando aéreo. Hasta luego, Cherubi. Esa era volador psiquico. Es el cerdo volador ese, creo. Un motélago cerdo. Ay, no, me equivocaba. Vaya parvela. Bien de vida, Magitán. Yipa. No... Si... Entre tu y yo... Mi Pokémon me ayuda con el trabajo. la oficinista nuria se deshacía tiene tinta de lucha este debilita de rápido como una entrenadora más hábil que el pokemon que trabaja conmigo mmm, dale